Cuando empiezas con tu negocio, pensar que te va a comprar un cliente grande parece prácticamente imposible. Los ves ahí en la distancia y dices, es que jamás vas a ver quién soy. Sin embargo, cuando haces las cosas bien, al final alguien te recomienda a alguien que te recomienda a alguien que te recomienda a alguien que te acaba llevando a esa persona en la que habías admirado mucho y de pronto estás delante de él teniendo que plantearle una propuesta de ventas. ¿Qué haces? Lo raro sería que si es una persona que te ha influido, que te ha inspirado, no te generará una sensación de vértigo como profesional que pensaras que, ostras, esto no va a salir bien, no soy capaz, etc. El síndrome del impostor de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este podcast. Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es buscar un planteamiento que sea interesante para este tipo de clientes para mantenerlos y que puedas seguir aprovechando todo el tirón que tienes. Así que nada, estás escuchando CopyMe, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos de la estrategia para vender a un cliente tan grande que te dé vértigo. Vamos con la intro y comenzamos. Antes de seguir, quiero que tengas siempre en mente el consejo emprendedor que te voy a dar ahora que está basado en una enseñanza de Aristóteles de lo que hemos hecho podcast y todo, ¿no? Pero es el triángulo de la persuasión de Aristóteles. Nunca te olvides de que por muy grande que sea un cliente, estos tres elementos siempre tienen que estar dentro de tu propuesta, que es el ethos, que es tu autoridad, el pathos, que es tu parte emocional, y el logos, que es la parte más lógica de lo que estás planteando. Ethos, pathos y logos. Y si te basas en estos tres elementos para construir cualquier mensaje, raro será que tu propuesta no sea tan interesante que alguien quiera comprarla. Evidentemente, luego hay muchos más matices. Pero tener estos tres elementos en el coco mientras escribes resulta clave. Y para ello, todo lo que te voy a contar a continuación, ¿vale? ¿Cómo planteo yo? Este podcast va a ser bastante cortito en realidad, pero porque la idea la tengo muy clara. ¿Cuál es la manera en la que planteo yo una entrada a un cliente grande? Imagínate que me llame un cliente grande, quiere hacer servicios de copy, y lo más probable es que estos clientes grandes tengan muchísimo, pero muchísimo espacio donde trabajar. Una manera de hacer las cosas sería preparar una propuesta inmensa, presentársela, y tratar de cambiar el negocio de arriba abajo. Pero personalmente yo creo que esto no tiene ningún sentido, porque tarde o temprano nos vamos a agobiar, nos vamos a sentir abrumados, y creo que incluso la otra persona va sin conocerte mucho, pero solo con una recomendación le va a costar mucho poner las llaves de su negocio en tus manos. Es mejor que al principio solo nos deje una habitación, y para dejarnos solo una habitación la idea es la siguiente. En lugar de hacer una gran propuesta, analiza el negocio de tu cliente y detecta una oportunidad donde con pequeños cambios pueda haber resultados rápidos. Puede ser, por ejemplo, limpiando una base de datos, puede ser cambiando la manera en la que se hace un email, puede ser transformando una página de ventas, lo que sea, pero identifica algo concreto donde con pequeños cambios puedas conseguir resultados. Y cuando te vayas a reunir con él, planteálete un poco el escenario completo si quieres, pero que la propuesta esté concretamente definida a ese punto. Porque de esta manera no va a tener que confiar en ti todo, sino va a tener que confiar en una cosa muy particular, pero que tú vas a tener la seguridad de que cuando la apliques, cuando hagas los cambios, vas a conseguir los resultados que estás buscando. Y de esta manera le vas a llevar a generar unos primeros resultados rápidamente. Estos primeros resultados le van a permitir ver que eres un profesional a la altura y todo va a ir rodando fácilmente. Su confianza en ti aumentará y que luego te deje las llaves de casa. Será mucho más sencillo. Que primero vea que tu trabajo funciona y después ya le pedirás el oro y el moro. Antes de que te vayas, que la conclusión hoy es muy sencilla, es la que acabamos de hacer, quiero darte un pequeño recurso de emprendedores. Y ya te hemos hablado un poquito de esto en el episodio anterior, pero hoy quiero hablarte del Club de X15, que es una masterclass en formato newsletter que envían unos conocidos míos muy cracks y que básicamente lo que hacen es lo siguiente. Te proponen una propuesta, pero evidentemente, te hacen una propuesta en la que todas las semanas te envían una estrategia de venta relacionada con membresías que puedes replicar fácilmente. Yo creo que es súper interesante, la verdad. Así que nada, como te decía, este episodio iba a ser muy corto, así que si tienes cualquier duda o pregunta, déjamela en los comentarios. Puedes hacerlo en el blog, en YouTube o en iVoox y te respondo en menos de 48 horas. Que si el episodio te ha gustado, puedes dejar un buen me gusta, suscribirte y compartirlo con cualquier persona que tenga un negocio y que al final quiera vender a clientes grandes y que tú y yo nos escuchamos mañana en el episodio número 773. Porque esto es Copimelo, el podcast en el que aprendes sin poner tu negocio con textos que venden. Yo recuerdo que soy Carmelo del Trambal. ¡Chau!